El inicio de la Navidad en Ponferrada empezó de forma diferente a otros años. La convocatoria para el tradicional encendido de luces navideñas se celebró en la Plaza de la Encina con una gran respuesta de la ciudadanía que se acercó a disfrutar de las novedades presentadas por la Concejalía de Fiestas. Hemos vuelto a recuperar el espíritu navideño, muy contenta, muy agradecida de la respuesta de la ciudadanía, de la respuesta de las niñas y de los niños de Ponferrada, porque es una fiesta por y para ellos. Al acto asistió también el alcalde, quien destacó el esfuerzo hecho por el ayuntamiento para organizar un programa especial con una iluminación novedosa en varias partes de la ciudad. Después de todo lo que llevamos pasado, la verdad es que merecía la ciudadanía un esfuerzo especial por parte del equipo de gobierno para celebrar esta Navidad. Creo, sinceramente, que se ha hecho un gran trabajo y es para el disfrute de la ciudadanía. La ganadora del concurso Got Talent de este año, Celia Muñoz, fue la encargada de abrir la celebración con una actuación que dio paso al encendido de la iluminación, con la participación de seis niños del público que fueron escogidos por sorteo. A continuación, en la plaza del ayuntamiento, se ofreció una chocolatada solidaria a favor del Banco de Alimentos. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas que de roja de cuadentes, se ofreció una canción de laábica ciudad, en la plaza del musical, y harino de rumor algo que no recuerde pasar la importancia que no le CMQ制 sufrir ¡Tenid caminadas! ¡Dos, uno, ¡cero! ¡El resto! ¡Mirad la cabeza de aquí! ¡Mirad el árbol! ¡Mirad los árboles! ¡Mirad los rufos! ¡Como esto! ¡Bueno! ¡PORSEעED! ¡PORSEעED! ¡Guardias! ¡PORSEAED! ¡Aquí esta hora ya! ¿Con fazem? ¡Guardias a la padritao! ¡Guardias! ¡No la verdad se lo paga en el... ¡Ya! ¡No la verdad se lo paga en el... ¡Ya! ¡Ya! ¡No la verdad se lo paga en el... ¡No la verdad se lo paga en el...